Muchas gracias, señor presidente. Señorías, presento hoy ante la Cámara la convalidación del Real Decreto Ley 29 barra 2012 de 28 de diciembre de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Como sus señorías conocen, cuando concluyó el proceso de integración del Sistema Especial de Empleados del Hogar en el régimen general que tuvo lugar el año pasado, realizamos una evaluación sobre el que informamos ya a su señoría con un correspondiente informe en el Pacto de Toledo. Este documento evidenció que tras el proceso de integración de regímenes se produjo un incremento de número de empleadas del Hogar afiliados, concretamente en un 28,3% respecto a enero-julio de 2011, pero, sin embargo, no supuso una mayor recaudación para el sistema. De hecho, la recaudación descendió un 3,95% respecto al periodo dicho enero-julio de 2011. En cifras reales, señorías, en 2012, una vez llevada a cabo esa integración del régimen especial de empleados del hogar, se han obtenido 501 millones de euros, 1,8 millones de euros menos que el año 2011. Y esto a pesar de haberse incorporado 118.807 afiliados más en dicho periodo y contando también con la recaudación por contingencias profesionales de la que se carecía en años anteriores. Esos, señorías, son los datos. Pero las deficiencias detectadas no afectan únicamente a la evolución de los ingresos. No es solo una cuestión de números o de cuentas, sino lo que de verdad muestra este balance es un deterioro de las bases de cotización. En concreto, la reducción media por persona es de un 30%. Y, señorías, lo saben ustedes muy bien, porque miramos las personas que están detrás de las cifras, estamos haciendo también hoy este análisis y presentamos este real decreto. Porque, como sus señorías saben, a menor contribución a la seguridad social, menor cobertura social y menores prestaciones para el futuro. Estos resultados, como digo, fueron objeto de estudio en el pacto de Toledo. Y las propuestas para mejorar ese traspaso de los trabajadores domésticos al régimen general cosecharon un alto nivel de acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. Señorías, de verdad agradezco sinceramente el debate constructivo y las propuestas y aportaciones que realizaron todos los grupos. La reforma mejorada que hoy se convalida recoge gran parte de esas preocupaciones de sus señorías. Porque en una cosa estamos todos de acuerdo, hay que incrementar el número de afiliados y cuanto más mejor, pero nunca en detrimento de la calidad ni de sus prestaciones ni del sistema. Pero, además, siempre que se reforma un sistema se espera, lógicamente, que este funcione mejor desde un punto de vista de gestión. Y el análisis de la evaluación del proceso de integración puso de manifiesto que la nueva regulación había empeorado el sistema desde el punto de vista de la gestión. Es por ello que decidimos simplificar la gestión y equilibrar las bases de cotización en el sistema especial de empleadas del hogar, estableciendo una nueva escala de cotización con un número menor de tramos que la inicialmente fijada. Entre las novedades incorporadas en este real decreto destaca especialmente la consideración de sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación de altas y bajas variaciones de datos, así como de cotización y recaudación, a aquellas personas que presten sus servicios durante un tiempo inferior a 60 horas mensuales por hogar familiar y lo acuerden, además, con sus respectivos empleadores. Entendemos que es razonable hacerlo, que esta opción favorecerá un mejor funcionamiento del sistema, mejorará la gestión de la que hablábamos antes y evitará que las fallas de operatividad que suponen los modelos de gestión excesivamente rígidos perjudiquen el mantenimiento y la creación de empleo en el sector. En el mismo sentido y bajo los mismos supuestos, los empleados del hogar pasarán a ser los responsables de la liquidación e ingreso de la totalidad de la cotización correspondiente a los mismos, tanto de las aportaciones propias como de las relativas a los empleadores a los que presten sus servicios. Creemos, sinceramente, que estas modificaciones van a servir para dar un impulso a la afiliación y también para agilizar y facilitar la realización de tales actuaciones cuando las tareas domésticas se realicen durante un escaso número de horas por semana. Asimismo, se incorporan a través de este Real Decreto los nuevos límites para la percepción de los complementos por mínimos en sus distintas modalidades, según quedaron tras el incremento de pensiones contemplado en el Real Decreto 30 de noviembre de 2011. Como recordarán sus señorías, dicho decreto establecía para el próximo año, para este año, un incremento del 2% de las pensiones, que no superen los 1.000 euros, y un incremento del 1% para el resto. Hemos querido, señorías, mediante este decreto evitar el denominado técnicamente efecto escalón, que se podía haber producido en relación con las pensiones de cuantías próximas a los 1.000 euros mensuales. Por ello, incluimos normas específicas para el incremento de estas cuantías por tramos. Se trata, por tanto, de una subida que supone un incremento para 2013 del 1% de carácter general y que será de un 2% para todas aquellas pensiones que o bien no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual. Señorías, estamos, pues, hablando de cuestiones de índole técnica, pero que tienen que ver con el pacto entre generaciones más relevantes de nuestro país, un pacto entre quienes ya están jubilados y tantos millones de personas que incorporarán en el futuro al sistema. Ello conlleva llevar a cabo continuos ajustes y reflexiones que nos permitan dar solidez y sostenibilidad al sistema y garantizar también la legítima expectativa de quienes aún no se han incorporado al mismo. Ello implica que nos tomemos en serio las presiones demográficas y financieras que soporta el sistema de pensiones y no posponer irresponsablemente el debate público sobre la sostenibilidad del sistema. Por el contrario, si queremos tomarnos en serio la viabilidad futura del sistema, es importante abordar tanto la desintegración de las jubilaciones anticipadas como la permanencia de los trabajadores de mayor edad en la actividad laboral o profesional por voluntad propia. Esa es la razón por la que en este momento se está debatiendo en el pacto de Toledo diferentes propuestas de mejora para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y por el que entendemos que era conveniente proceder a la suspensión de la entrada en vigor de lo previsto en la ley 27 de 2011 con esta materia. Señorías, en otro orden de cosas, también era preciso aclarar el sentido de la norma en relación con los límites de edad aplicables a las pensiones de orfandad de personas con discapacidad. Por ello, el Real Decreto-Ley, que sometemos a debate, posibilita que los casos de huérfanos con discapacidad superior al 33% se sigan considerando y equiparando a situaciones de orfandad absoluta. Esto significará que el límite para acceder a pensiones de orfandad en estos casos se alargará hasta los 25 años, con independencia de que les sobreviva o no alguno de sus progenitores, porque es nuestra obligación y también el deseo por todos compartidos de mejorar la legislación para mejorar la protección de personas que tienen alguna discapacidad, que sean jóvenes y que además hayan perdido a alguno de sus progenitores o a los dos a la vez. Otra de las modificaciones de este decreto que hoy sometemos a convalidación se refiere a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la seguridad social en el RETA. El Real Decreto establece mejoras en la integración del régimen especial agrario de la seguridad social en el régimen general, con el objeto de facilitar la permanencia en el régimen especial agrario de aquellas personas que tienen importantes periodos de inactividad, así como flexibilizar los criterios de acceso al mismo. Finalmente, por lo que respecta a las medidas del ámbito de empleo y seguridad social, el Real Decreto mantiene la posibilidad que establecimos ya en 2012 de que las comunidades autónomas financien parte de las acciones de fomento de empleo con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo. Así, en el ejercicio presente en 2013, con carácter excepcional y previo informe del Servicio Público de Empleo Estatal, se podrá aplicar hasta un máximo del 20% de los fondos que inicialmente se vayan a destinar a financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados y los programas públicos de empleo y formación a la realización de acciones de fomento del empleo. Dichas acciones se podrán financiar siempre que estén incluidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo y que en las mismas participen personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Tomamos esta medida por el compromiso de este Gobierno de hacer todo lo que esté en nuestra mano por mejorar las políticas y las herramientas destinadas al mantenimiento y a la creación de empleo. Señorías, estas son las medidas que se someten hoy a convalidación en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Junto a estas, hay otras medidas en el Real Decreto que, como sus señorías conocen por el Boletín Oficial del Estado, corresponden al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En definitiva, señorías, nuestra obligación es lograr que funcionen mejor las cosas, las pequeñas, pero también las grandes. Se trata de seguir adelante con un proceso normativo que se sitúa en paralelo, tomando diversas decisiones que pretenden realizar mejoras o ajustes de las normas en vigor, pero también otras que se hacen para llevar a cabo un proceso de reflexión que considero fundamental para garantizar cuestiones tan importantes en nuestro país en este momento como es la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Quiero decir, además, señorías, que el consenso que podamos lograr en estos puntos será muy valioso y estoy segura que, sobre todo, servirá y es lo más importante para dar tranquilidad a muchos españoles. Son tiempos de hacer las cosas bien, con la máxima celeridad y capacidad resolutiva, alejados de protagonismos y con toda la humildad y eficiencia que los ciudadanos esperan de nosotros. Les llamo al consenso, al debate y a la reflexión. Todo ello, sin duda, beneficiará a miles de españoles que esperan lo mejor de nosotros. Por eso, señorías, presento este real decreto a convalidación a la Cámara y espero que cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos esta mañana. Muchas gracias.